¡No! ¡Mática y traga! ¡Que no eres tú quien me lo paga! ¡Que no eres tú quien me lo paga! ¡Que no eres tú quien me lo paga! ¡Yo no tengo tiempo para escupirse! ¡Soy el otro nivel! ¡Eso es el otro de todos los que yo me he dado a tener! ¡Eso es el otro nivel! ¡No! ¡Mática y traga! ¡Que no eres tú quien me lo paga! 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 ¡Que no eres tú quien me lo paga!